Buenos hijos, celebramos en este cuarto domingo de Pascua, el Domingo del Buen Pastor. Él es nuestro ideal, Él que nos ha llamado para compartir este ministerio de salvación, también implica que cada uno de nosotros podamos tenerlo a Él como punto de referencia en nuestra vida. El Buen Pastor es la persona cercana, la persona que abraza, la persona que escucha, la persona que bendice. Nosotros como sacerdotes, pastores del Pueblo Santo de Dios, bajo la mirada del Buen Pastor Cristo el Señor, estamos llamados también a acoger a aquella persona triste, a aquella persona abandonada y anunciarles la alegría de recibir la bendición de parte de Dios. Cristo el Señor, el Buen Pastor, siempre irá tras la oveja más perdida, para la oveja abandonada, la oveja triste. Gran reto de nosotros, ser buen pastor como Cristo el Señor.